Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con el diputado provincial Juan Martín. ¿Cómo estás Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal Raúl? Bueno, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, en principio se reunió el PRO, en realidad juntos por el cambio, con la presencia del PRO en Dinahuapi. Sí, participamos junto con Daniel Tortorielo, que es el presidente del PRO, por supuesto diputado nacional, y yo como legislador participamos de lo que habíamos postergado en algún tiempo, en algún momento, que era la mesa provincial de Junto por el Cambio, integrada con los partidos políticos. Cada partido político tiene un proceso interno, entonces bueno, respetuoso de cada uno de esos procesos, fuimos postergando esta fecha y nos pareció que esto tenía que ser la fecha adecuada, además aprovechamos para participar de la inauguración del Parque Tecnológico de Bariloche, así que mezclamos un poco gestión y un poco política partidaria, y bueno, pudimos tener una linda reunión. ¿Qué temas puntualmente se analizaron desde el punto de vista partidario? Bueno, el tema partidario es el PRO ya, digamos, de alguna manera consolidó sus autoridades, y estamos sentándonos a la mesa Tortorielo y yo, digamos, como representante del PRO, el radicalismo que había tenido unos dimes y diretes hace un par de semanas, quien manifestó abiertamente y públicamente la intención de integrar, juntos por el cambio, en representación del radicalismo, que es la presidenta, Ángeles Alsegio. Aprovechamos para que nos contara un poco cómo fue el proceso que vivió el radicalismo, contó con el respaldo tanto del ARI como del PRO, para que ella sea parte justamente de quienes de alguna manera expresen el sentido radical, y es un proceso que nosotros vemos con expectativa, estamos seguros que en la figura de ella y los afiliados que la acompañan está el genuino pensamiento radical, el corazón radical está allí, así que esperamos con un radicalismo comprometido en Juntos por el cambio, junto con el ARI y la coalición cívica, que también expresaron sus intenciones de estar en esta mesa de Juntos por el cambio y fortalecerlo, junto con Valores para mi país, que es un partido de formación, junto con el peronismo republicano que representa en alguna medida el accionador Pichetto, queremos y trabajamos para un Juntos por el cambio fuerte y que podamos en 2023 dar la pelea en la provincia y por supuesto en la nación, que es un poco la elección más importante que tenemos, que a veces si uno pareciera que en 2023 no llega más, porque angustiante, desmedida de gobierno nos tiene todo el tiempo pensando cómo hacer para cambiar esta realidad, así que tenemos expectativa en la provincia y tenemos expectativa también en la nación. En la semana anterior conversé por un lado con Marcelo Cascón y por otro lado con Ángeles de Alsegio, hay diferencias sustanciales y sustantivas dentro del radicalismo, casi con un nivel de confrontación que preocupa, y la pregunta es, esa diferencia tan notable y notaria dentro de la UCR, ¿cómo creen ustedes que va a impactar en Juntos por el cambio? Bueno, nosotros esperemos que prime la madurez y que puedan resolver sus cuestiones internas de la mejor manera posible. Lo que nosotros vemos en la figura de Ángeles como presidente del partido es que viene comprometida con Juntos por el cambio de una manera, te diría, decidida y determinada. Las otras expresiones internas dentro del radicalismo, por ahí, incluso han hecho declaraciones públicas de que van a revisar la política de alianzas, de que podrían incluso hasta integrar una alianza con Juntos Somos Río Negro, bueno, eso en la mesa de Juntos por el cambio no es posible, digamos. No, no, nosotros hemos definido y hemos visto y vemos en la figura de Aníbal Tortorielo un candidato a gobernador competitivo y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para fortalecer esa candidatura, para fortalecer ese camino al 2023 de la mano de todos los que quieran estar en esta propuesta, digamos. No tenemos, digamos, una doble lectura sobre lo que puede pasar en el 2023. Nosotros ya estamos convencidos en el PRO primero y por lo que manifestó en general Sergio ayer en la reunión, que en 2023 tenemos en la figura de Aníbal Tortorielo una figura competitiva y vamos a trabajar para la candidatura de él. Así que ojalá los limes y diretes internos del radicalismo nos puedan pasar al limpio y puedan estar, por supuesto, la mayor cantidad de radicales comprometidas en la propuesta de Juntos por el cambio. Pero también eso es algo que se va a ver o va a tener una relación con lo que sucede a nivel nacional. No es lo mismo las declaraciones de Morales que las declaraciones de Cornejo o de Manes. Bueno, en definitiva, el radicalismo tiene actores muy importantes en la vida política argentina, por supuesto en Juntos por el cambio también y seguramente eso tiene un correlato en la provincia. Pero nosotros, mientras tanto, hemos definido que en la mesa de Juntos por el cambio vamos a trabajar para una propuesta propia y consolidada y lo más solidaria posible, por supuesto. Bueno, también si uno piensa a nivel nacional, el PRO tampoco tiene todo definido. Como que surgen un par de candidatos concretos. El PRO tiene la figura de Patricia Burrich como presidente del partido, una figura muy importante, una figura de Horacio Rodríguez Larreta también, que, digamos, han manifestado sus intenciones de ser candidato a presidente. Y, por supuesto, Macri no lo ha dicho, pero también es una persona importante dentro del espacio y es una persona que, de alguna manera, diría, puede ser determinante, digamos, en quién resulte candidato si no fuera él. Incluso, digamos, él tiene una injerencia muy, muy importante y nosotros estaremos también atentos a ese proceso. Lo que pasa es que el proceso provincial va a venir algunos meses previos a la elección nacional. Entonces, seguramente la primer parada, el primer turno electoral, nos va a tener con los socios locales interactuando de una manera muy dinámica y muy activa para poder presentar una propuesta atractiva a los rionegrinos. Bueno, de hecho, las elecciones de la provincia se especulan con que van a ser durante los primeros meses del 2023, ¿no? Sí, dicen marzo, dicen abril. Sí, en Neuquén pasa la misma situación. Me parece que los ejecutivos provinciales tratan de despegarse de la elección nacional porque se siente, se huele, está en el aire, digamos, una derrota al frente de todos. Bueno, en la última elección salieron terceros y me parece que pegar cualquier elección al escenario nacional puede hacer que la gente confunda una elección con la otra. Bueno, son estrategias. La verdad que esto, yo lo vengo diciendo hace tiempo, ojalá tengamos en algún momento, nos demos el lugar para debatir una reforma política profunda y esto de especular tanto con las elecciones electorales, deje de ser eso, deje de ser tan discrecional y podamos saber cómo ocurre, por ejemplo, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Uno sabe que se vota en la segunda semana de septiembre y eso le da, diría, igualdad de condiciones a las fuerzas políticas que participan, previsibilidad y también le da garantía, digamos, de transparencia al elector, ¿no? Porque sabe que va a ir a votar ese día y sabe que lo que se discute ese día es la política municipal. Bueno, ojalá también ocurra con la provincia que podamos tener una fecha determinada si los gobiernos de turno no siguen especulando y tratando de sacar ventaja del llamado a elección, ¿no? Pero bueno, es un debate que ojalá podamos dar en algún momento. Sí, digamos que en el caso de la provincia de Río Negro esto no es una cuestión exclusiva de Juntos Somos Río Negro, sino quien fundamentalmente ejecutó esta medida fue el radicalismo cuando estuvo 28 años en el poder, ¿no? Exactamente. Eso forma parte porque Río Negro tiene en política electoral algunas cosas avanzadas. Por ejemplo, en su código electoral prevé el voto electrónico. Previó en algún momento también la elección PASO, que después la dieron de baja. Es decir, cuando se tienen que dar algunos debates a favor de lo que sería una reforma política, se dan. Pero después se borra con el golo que se quiere con la mano. Así que es un poco de todo, ¿no? Digamos, dar el debate, llevar adelante las iniciativas, pero después cumplirlas. Así que esperemos que estemos frente a un tiempo donde se puedan hacer reformas que mejoren la calidad institucional fundamentalmente de nuestra joven democracia. Seguro. Me dicen que andás por Mendoza. ¿A qué responde ese viaje? ¿Sí? Estoy en Mendoza junto a legisladores provinciales, diputados nacionales, porque lanzamos desde el PRO lo que se va a llamar el PRO Federal, que es un espacio que yo siempre digo que el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires, primero fue compromiso para el cambio, bueno, fue propuesta republicana, y nunca dejó de tener ese viso de porteñismo, digamos, ¿no? De ser una expresión porteña. Bueno, transcurrieron las elecciones, los años, el gobierno del presidente Macri y la presidencia Patricia Bullrich, que ya le lleva otra impronta al partido. Bueno, ahora hay dirigentes regionales muy importantes, como el caso de Omar de Marchi, Federico Encelini, el propio Humberto Schiabone, Laura Rodríguez Machado, por mencionar algunos, ¿no? Pero me parece que todo ese músculo que el interior le aporta a Buenos Aires o al partido, bueno, hoy se ve reflejado en una pata que se llama PRO Federal y que va a tener como principal cometido que hacer al partido más federal, más integrado con las provincias y aprovechando el protagonismo que han tenido los dirigentes del interior, ¿no? Juan, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a vos, Raúl. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto. Hablamos con el diputado Juan Martín, de Juntos por el Cambio, en la provincia de Río Negro. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 O encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.